No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Muy bien. Gracias a estas naves podemos llegar a conocer y visitar ya, como han llegado en esta oportunidad, a conocer la luna. ¿Sí? Gracias a ello podemos saber cómo es el suelo de la luna. Si hay agua, no hay agua. Si hay oxígeno, no hay oxígeno. Y también los grandes cráteres que hay en la luna. Muy bien. Si hemos dicho que la primera nave, ¿no? Que fue tripulada por un ruso, Yuri Gargarin, fue el que salió de la tierra, pero giraba alrededor de la tierra nada más. No aterrizó. Pero en 1969 hubo tres norteamericanos. Nils Arthron, Edwin Aldrin y Michelle Koldings. Llegaron, dice, por primera vez a la luna, en el Apolo, en el Apolo 11. ¿Sí? Muy bien. Ahora, vamos a pasar a nuestro libro. Ya, vamos a pasar a nuestro libro. Los viajes espaciales. Los viajes espaciales, dice, los grandes descubrimientos de la atmósfera adquiridos hasta el día, lo tuvimos en los últimos 70 años. Y esto fue posible gracias a estos viajes espaciales. Ya sabemos que el despegue del Apolo 11 se exploró en la superficie de la luna, cuando llegó el hombre por primera vez a la luna. ¿No? ¿Cómo se hacen despegar los cohetes, dice? En los cohetes se utiliza un motor muy fuerte, ¿no? Para producir una energía cinética necesaria para expulsar gases y es lanzado hacia el, hacia afuera de la Tierra. El Hubble, Hubble, ¿cómo se llama? El Hubble es un telescopio espacial, está ubicado fuera. Es un telescopio espacial que fue puesto en órbita en 1990 por el transbordador Discovery. Miren, esta es un telescopio. ¿Qué es? ¿Qué es un telescopio? Es un instrumento que nos va a ayudar a observar con mayor tamaño y con mayor precisión algunos objetos que están a lo lejos. Entonces, este telescopio ha sido colocado fuera de la Tierra en el año de 1990 y está hasta ahora. Ahí está. ¿Quién lo ha llevado? El transbordador Discovery. Discovery. Ya. Y como hemos dicho, en 1961 llega el ruso Gargarín al, a dar la vuelta al planeta. Y en 1969, Nils Arthrum, Edwin Aldrin y Mitchell Collins llegaron por primera vez a la luna en el Apolo 11. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? No. Ya. No. Continuamos entonces a nuestro libro. El primer hombre que tripuló la nave fue... Yuri. 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 Yuri Gargarín. Sería la D. Dos. Los despegues espaciales se realizan gracias al... O el... La nave. Fuerza. La nave. El despegue. Cuando hablamos de despegue, ¿a qué nos referimos? ¿A qué nos referimos? A esto, a la fuerza con la que la nave va a salir. Ese despegue, ¿a qué se debe? ¿Cómo se produce esa fuerza? Por la combustión. La combustión, oye, es la combustión. Ustedes saben que la combustión es un proceso químico a través del cual va a ocurrir unos cambios y en este caso, esa combustión va a proporcionar una fuerza, una cantidad de energía cinética que va a impulsar ciertos gases que le va a dar la fuerza a la nave para poder despegar. Entonces, acá es la combustión. Tres, ¿qué se produce en el momento de despegar una nave espacial? ¿Energía cinética? La energía cinética. Muy bien, una energía cinética. Es una energía que va a dar movimiento. Una energía que le va a impulsar con tanta fuerza. ¿Quién dio la vuelta alrededor del planeta? Uri Gagarin. Uri Gagarin. Uri Gagarin. Uri Gagarin. ¿No? Uri Gagarin. Muy bien. Cinco. ¿Quién llegó por primera vez a la luna? Seis astros. Sí. Seis astros. De todos los que están acá, ¿quién llegó por primera vez a la luna? ¿Quién? Seis astros. Seis astros. Muy bien. Porque es Pascal, Taboros, Aidy. Ellos no. Los científicos sí, pero no. El que llegó a la luna fue Niels. No. Marquen, por favor, la A. Ahora que vamos a relacionar. Ya. Vamos a relacionar. ¿Cuál será la respuesta correcta? ¿Cuál es? Astros. No. ¿Llegó a la luna? Falso o verdadero. Uri Gagarin. ¿Uri Gagarin? No. ¿Una nave por primera vez? No. A ver. ¿Quién llegó a la luna? Milastro. ¿Qué materia sería? A. A. ¿Qué materia sería? B. Entonces sería uno A, dos B. A ver, ¿cuál es la alternativa? La A. La A. La A. El public es un telescopio. 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 Muy bien. El cuble fue puesto en órbita por el transportador. ¿Cómo se llama ese transportador? ¿Qué lo llama? B. Discovery. Discovery. B. Discovery. 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 Nueve. Para el despegue de una nave se utiliza... Un motor de combustión. Un motor de combustión. Un motor de combustión. Un motor de combustión. Muy bien. Un motor. Un motor de combustión. Hemos visto que la combustión es el que va a dar la fuerza. Entonces el motor de combustión es el que va a permitir el despegue de la nave. Y 10, en 1961, Yuri Gagarin... Trió la vuelta al planeta. Trió la vuelta al planeta. Trió la nave. Tripuló la nave. ¿Cómo? Tripuló la nave. Tripuló una nave, pero ¿a dónde se fue? Trió la vuelta al planeta. Trió la vuelta al planeta. Trió la vuelta al planeta. Muy bien. Vamos, la tarea. Yuri Gagarin fue el... Primero. Primero. Primero que tripló una nave. Muy bien. Dos. En un viaje al espacio, la combustión se realiza para... Despegue las naves espaciales. ¿Cuál es la alternativa? La C. La C. Muy bien. Tres. ¿Qué energía se produce para que despegue una nave espacial? Cinética. Energía. ¿Qué dice, Erick? Sí. Cinética. Cinética. La energía cinética. Muy bien. Cuatro. ¿Llegó a la Luna por primera vez? Astro. ¿Astro? Astro. Muy bien. Astro. Cinco. El Hubble es un... Telescopio espacial. Telescopio espacial. Muy bien. Es un telescopio espacial. Seis. En 1961 dio la vuelta alrededor del planeta. ¿Quién fue? Yuri Gagarin. Yuri Gagarin. Gagarin. Muy bien. Yuri Gagarin. Tres. 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 El motor de combustión es útil para... El despegue espacial. O sea. El despegue espacial. El despegue espacial. El despegue espacial. Muy bien. Ocho. El... Hubble. Pues, pues, tengo que estar por el transportador Discovery, el Hubble. Hubble. Tres. Muy bien. Vamos a nueve. Los despegues espaciales se realizan gracias a la fuerza... De la combustión. De la combustión. De la combustión. Y diez. El primer hombre que tripuló una nave fue... Yuri Gagarin. Yuri. Yuri Gagarin. Yuri Gagarin. Muy bien, niños. Terminamos. Ahora, ustedes me van a hacer en su cuadernito... Me van a hacer en su cuaderno... Me van a hablar ahí... De los satélites artificiales. ¿Qué es un satélite artificial? Me van a pegar una lámina del satélite artificial... Y me van a decir... ¿Para qué sirve el satélite artificial? Para dar las señales de la radio, de la televisión, para el clima, para el clima... Muy bien. Muy bien. Luego... Vamos a ir... Y me van a decir... ¿Qué es una nave espacial? ¿O qué son los viajes espaciales? ¿Ya? Me van a pegar una lámina de un... O sea, de un cohete... O del Apolo... Del Apolo 11... Profesora... Dime, Ángela... ¿Cuál es la segunda tarea? ¿Tenemos lo que investigar? Vamos a sacar de lo que yo les he explicado. Acá está. O de su libro. En su libro está todo. ¿Cuál es la segunda tarea? La primera es... La primera tarea es... ¿Qué es un satélite artificial? Y su dibujo. ¿Para qué sirve? ¿Ya? La segunda tarea es... ¿Para qué sirven los satélites artificiales? Y un dibujito. ¿Ya? Tercero. ¿Me van a decir... ¿Qué es los viajes espaciales? ¿Ya? ¿Qué es los viajes espaciales? Y cuarto... ¿Me van a dibujar... El Apolo 11? Y... ¿Me van a pegar una lámina del hombre... Que llegó por primera vez a la luna? ¿Me repito de nuevo? ¿Me repito de nuevo? ¿La primera? ¿Ya? ¿Ya saben qué? Lo voy a colgar, ¿ya? Lo voy a colgar en el... En el muro del grupo. Ahí lo voy a dejar. ¿Ya? Muy bien, niños. Ha sido un gusto trabajar con ustedes, por favor. No se olviden, ya hemos mandado un comunicado. Ya las tareitas deben haber enviado todos al... A los correos o a los whatsapps de los profesores. Porque ya están vaciando notas. A fines de este mes, el 4 de mayo, están vaciando las notas. Cada profesor... Profesora... Dime, Ángela. ¿Por qué ayer colgaron los videos muy tarde de matemática? ¿De matemática de qué? ¿De qué? Otras notas matemáticas y hermética. Falta todavía. ¿A qué hora les toca esa clase? Ayer, más o menos. Sí, ayer. Ah, ya. Esas clases, miren, niños, yo quiero que ustedes entiendan. Es diferente hacer una clase directa a una clase grabada. Cuando, por ejemplo, esta clase va a demorar todavía en grabarse. Y toma tiempo. Y la profesora a veces tiene que editar clase todo el día. Entonces, no tiene tiempo para poder colgar. Como ya hizo la clase directa, ya solamente cuelga el video para un repaso. Y eso puede ser en la tarde, puede ser en la noche, puede ser el día siguiente en la mañana. No puede colgarlo al momento. Porque eso tiene que tomar tiempo. ¿Ya? Le voy a pedir que lo hagan lo más rápido posible. ¿Ya? Muy bien, niños. Ha sido un gusto. Y nos vemos en la siguiente. Gracias. Nos salen de casa. Quédense. Bye. Chao. 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 Chao, Larisa. Chao, Ángela. Chao, Gabriel. Chao, Azumi. Chao, Flor. Chao. Chao.